Música 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 Que bonito paisanos, se ve que estamos bien contentos, bien felices y por lo que veo y les digo que en cualquier fiesta somos una sola familia, gracias. Gracias por estar con nosotros y por apoyar a los partidos de honor y por apoyar al matrimonio que se casaron el día de hoy. Gracias. Música Bueno, ahorita le estamos invitando a todos, a todos los invitados, a todos los familiares, conocidos, amistades, que pasen a la pista para que acompañen ahí a los padrinos, a los padrinos de honor, a los matrimonios, ya que este es el momento de acompañarlos, bailando con ellos, para que sientan que nos estamos apoyando. Eso es lo que dicen los padrinos de honor, le pide a todo público, a todos los presentes, para que pasen a acompañarlos en este momento, ya que esto ya es baile para todos los familiares, para todos los amistades, a los amigos, a las amigas, pasen a la pista. La pista ahora, la pista ahora vas a ser libre para todos. Y una vez más, les pedimos que aplauden ese aplauso, que se escuche, que se escuche.